Muy buenos días a todos mis niños del grado quinto. Bienvenidos a su última clase del segundo trimestre para la asignatura de tecnología e informática. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de nuestra guía número 6 en la que estamos hablando de máquinas, máquinas simples y máquinas compuestas o complejas. Sé que ya están trabajando desde hace algunos días en su diseño final de máquinas simples, la cual ustedes empezaron a trabajar desde la semana 11 en la que ustedes debían diseñar. Yo les daba un ejemplo por decir de un artefacto que fue creado con palitos, con pegante, con ligas, con una tapita y crearon una catapulta, pero no era la única. Ustedes tienen la libertad de crear el artefacto artesanalmente como máquina simple que ustedes consideren hacerlo. Ya lo habíamos conversado en nuestro taller de preguntas de tecnología informática en el que realizamos y que aclaramos algunas dudas acerca de este trabajo. Hoy vamos a trabajar una clase muy cortica en la que vamos a desarrollar página 9 y página 10 de nuestra guía número 6 en la que vamos a abordar el tema de máquinas complejas y con él una evidencia muy sencillita que hoy me van a presentar para nuestra misma clase de hoy. Tendrán disponibilidad hasta las 11 y 59 de la noche para que me la presenten. Ojalá que con esta misma clase la realicen. La idea es que hagamos cuenta que estamos en nuestra clase presencial, que están haciendo uso del horario de clase normal. Vean la videoclase, la paran cuando consideren necesario pararla y dan continuidad a los ejercicios hasta finalizar la evidencia y de una vez me la envían. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Es que lleguemos a ese punto en donde podamos vivir la clase el mismo día que tengamos asignada la materia y podamos enviar la evidencia en lo posible antes de las 11 y media. Igual nosotros nunca hemos tenido clase presencial hasta las 11 y 59 de la noche, pero mire que estos medios nos permiten nosotros poder tener hasta la maestra, hasta esas horas. Bueno, entonces vamos a ahora sí, dispongamos, abramos nuestro recurso, sea de forma digital o de forma física, como ustedes lo tengan. Recuerden que es importante que tomen apuntes, aquellos datos importantes, porque esto no sirve para la vida, no es solamente como por sacar aquí buenas calificaciones. Voy a compartirles entonces la pantalla con el trabajo que vamos a hacer hoy en la página número 9 del recurso, página número 9 del recurso, guía 6, máquinas simples y complejas. Máquinas simples conceptualización 2. Entonces aquí tenemos una escena con diferentes artefactos. Entonces tenemos un carro de los años 70, una bicicleta, tenemos el despertador de la mañana, tenemos una filmadora de las primeras que aparecieron, una cámara ahorita, pues cuando hablamos de una cámara filmadora, esos son súper pequeñitas, ahora ya estaban en el bolsillo, pero pues esto es una versión muy antigua. Tenemos un carrusel, televisores, bueno. En esta escena encontramos diferentes tipos, diferentes tipos de artefactos, ya mucho más complejos, mejor diseñados, pero la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y esto qué son? ¿Y dónde las encontramos? Entonces aquí vamos a contestar de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestro entorno. Bueno, ¿estos qué son? ¿Cómo son considerados? Entonces, ¿cómo los llamas tú? ¿Tú cómo llamarías a este conjunto de imágenes que estás viendo? Ah, yo las llamaría aparatos, yo las llamaría artefactos tecnológicos, otro día no, yo las llamaría máquinas. Entonces, ¿cómo las llamarías y dónde las encontramos actualmente? Entonces, ¿en qué entorno lo encontramos? Unos dirán, no, yo las encuentro en mi casa, las encuentro en la calle, las encuentro en el centro comercial, las encuentro en la habitación, bueno, las encuentro en, ahorita estamos rodeados de diferentes tipos de máquinas. Pero, ¿cuál es la diferencia de las máquinas que estábamos estudiando en nuestra clase anterior y las máquinas de hoy? Sucede que en nuestra clase anterior hablábamos de máquinas simples y es la mínima estructura artesana con la que el hombre ha ideado estructuras materiales o artefactos que le van a facilitar la vida para ejecutar una función, ¿sí? Entonces, amplificar la fuerza o facilitar el desplazamiento de un objeto de un objeto, cortar, los mismos cubiertos con los que nosotros cenamos, desalgunamos y almorzamos son máquinas simples. Entonces, ¿qué pasa cuando reunimos o cuando agrupamos un conjunto de esas mismas máquinas simples? Pues, nos da lugar a la creación de un nuevo artefacto mucho más complejo, pero aquí ya le cambiaría el nombre y sería una máquina compuesta o máquina compleja. ¿Qué tipos de máquinas compuestas o máquinas complejas encontramos? ¿O de cuántas estamos rodeados? Entonces, podemos encontrar máquinas compuestas que pueden ser de tipo motor. ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué hacen las máquinas compuestas de tipo motor? Pues, producen un movimiento. Entonces, pensemos, a ver, ¿cuáles? motores electrodomésticos en casa, la lavadora, ¿sí? La licuadora, la secadora, los que tengan secadora, que producen un tipo de movimiento, pero eléctrico. O motores que pueden ser a combustible, ¿sí? Motores que producen un movimiento, pero requieren de una sustancia que contiene una gran cantidad de energía, puede ser una sustancia combustible fósil, ¿sí? Petróleo, ACPM, ¿bien? Y aquí tendríamos todos los vehículos, ¿sí? Con los que nos desplazamos, operados por combustible. Eso sería un tipo de máquina compuesta, los que tienen motores. Los que tienen engranaje, son ruedas con dientes para transmitir movimientos. Entonces, una máquina compuesta formada por engranajes. Un reloj, no el reloj digital, un reloj análogo. Entonces, el reloj que suena, tic, 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 el segundero, clic, clic, clic. Eso está formado por una gran cantidad de pequeños engranajes que permiten desplazar el movimiento y eso es lo que permite, por ejemplo, que el segundero se desplace. Entonces, eso sería otro tipo de máquinas compuestas o complejas formadas por engranajes, ¿sí? Otro tipo de máquinas compuestas, los circuitos eléctricos. Todas las máquinas que se encuentran funcionando a través de la electricidad pueden ser los mismos motores, pueden ser los mismos motores, pero a partir, aparte de tener un movimiento, también tienen un circuito eléctrico. Hemos aprendido a jugar tanto con las máquinas que hemos hecho fusiones entre los tipos de máquinas compuestas. Y entonces, por ejemplo, un carro, un carro no solamente tiene una máquina compuesta de tipo motor, sino aparte, también tiene una máquina compuesta de circuito eléctrico, porque entonces, cómo se encienden las luces, cómo se enciende la batería para que está presente en el vehículo, hay muchas cosas que funcionan directamente con la batería y con todo el sistema eléctrico del carro. El carro puede funcionar su motor muy bien y arrancar y bien, pero si el funcionamiento del circuito eléctrico del vehículo no sirve, pues no van a encender las luces, seguramente el botón el arranque no se va a dar, no va a arrancar el carro, la bicicleta, perdón, la moto. Ustedes saben que yo tengo una bicicleta eléctrica, por ejemplo, bicicleta eléctrica funciona con un motor, con un motor, pero ese motor es de circuito eléctrico, es un motor, efectivamente, produce un movimiento, pero no combustible, es eléctrico, entonces, estaría en el grupo de los motores que pueden ser eléctricos producen movimiento, pero cuenta con una máquina compuesta que se llama circuito eléctrico. y por último, tenemos los pequeños circuitos internos que contienen las máquinas compuestas, estos circuitos son pequeñas agrupaciones de pequeños potenciadores de la energía que envían que envían selectivamente a ciertas partes de la máquina lo cual le permite producir un movimiento, una acción, ejecutar algo, pero todo es de manera muy selectiva. Las computadoras por las cuales ustedes me están viendo en este momento están formadas, son máquinas compuestas formadas por circuitos eléctricos, por ejemplo. Bien, entonces aquí ya estamos hablando de máquinas mucho más obviamente complejas o compuestas, pero ¿qué tipos de operadores me permiten que esas máquinas funcionen? Entonces, tenemos operadores energéticos y operadores mecánicos. Cuando hablamos de un operador energético, estamos hablando de aquella que acumula energía para que la máquina funcione. Entonces, un operador energético puede ser unas pilas, puede ser la batería de la bicicleta, la batería del carro, la batería del celular, esos son operadores energéticos, las pilas, todo eso son operadores energéticos. Entonces, empecemos a ver cuántos objetos que tengo yo en casa, cuántos artefactos, perdóname la palabra objetos, cuántos artefactos, cuántas máquinas complejas que tengo yo en casa funcionan con operadores energéticos. Entonces, ustedes dirán, uy, pues el control del videojuego, el control del televisor, la máquina de afeitar, bueno, no sé, piensen cuántas manejan operadores energéticos, es decir, que usan baterías. Y operadores mecánicos, ¿qué será? Entonces, transmite movimiento de unas piezas a otras, o sea, se transfiere la energía de una a la otra, entonces el reloj análogo, la bicicleta, operadores mecánicos. Entonces, aquí donde dice ejemplos, me vas a escribir de las cosas que te rodean, ¿cuáles serían ejemplos de operadores energéticos y cuáles serían ejemplos de operadores mecánicos? Aquí lo vas a escribir. Bien. Vamos a jugar antes de pasar a explicarles la evidencia, ¿listo? Entonces, vamos a jugar a ver un videíto y a jugar un poquito en el recurso que les voy a mostrar. Vamos a estar muy atentos al video porque nos van a explicar nuevamente lo que he acabado de hablar y luego vamos a jugar para explicarles cómo va a ser la evidencia. Vamos a escuchar entonces atentísimo. Hola, amigos. Una máquina compuesta es una combinación de varias máquinas simples. En la actualidad, casi todas las máquinas son compuestas. El grupo de máquinas simples se encarga de transmitir la fuerza y la energía necesaria para realizar un trabajo en conjunto. Un ejemplo de máquina compuesta es una bicicleta. En esta máquina se aprovecha la fuerza que hacemos con nuestras piernas para mover la rueda trasera. Esto es posible gracias al engranaje formado por los platos, la cadena y los piñones. La bicicleta es una máquina compuesta formada solo por componentes mecánicos que utiliza como energía la fuerza humana. Las piezas de una bicicleta transmiten el movimiento de unas a otras para avanzar en cualquier dirección y frenar. vamos a ver las máquinas simples de mi bicicleta. Aquí tenemos el manubrio que es una palanca que permite cambiar la orientación de la rueda delantera. Cuando lo movemos podemos modificar la dirección en la que se desplaza la bicicleta. Los frenos son palancas que presionan unas piezas de caucho, las zapatas que frenan en movimiento de la rueda. Los pedales son manivelas que giran una rueda dentada que se llama plato y mediante un engranaje se mueve la cadena que mueve otro engranaje hasta otra rueda dentada que se llama piñón que mueve la rueda trasera. Los engranajes son ruedas dentadas en donde los dientes de una de ellas encajan en los huecos de la otra y tienen como finalidad transmitir grandes esfuerzos. Todo se mueve gracias a nuestros pies que hacen fuerza sobre los pedales y la cadena transmite su movimiento mediante otro engranaje hasta otra rueda dentada. Los polipastos son dispositivos formados por la combinación de varias poleas móviles y fijas. Estas poleas son iguales que las poleas móviles excepto porque el peso del objeto no queda repartido como en la polea móvil sino que queda repartido en el número de ramas de cuerda que se conectan entre diversas poleas. Hay muchas máquinas compuestas con partes mecánicas y eléctricas como los relojes computadores y carros para que estas máquinas funcionen deben moverse y para ello necesitan de energía. La fuente de la energía de una máquina depende del tipo de máquina. Por ejemplo el reloj se mueve con la energía de una pila el computador con energía eléctrica y el carro con la energía del combustible. ¿Recuerdas el ejemplo del caballo y el grupo de personas? En cada una de las máquinas simples se pueden identificar tres puntos la carga también conocida como resistencia la fuerza también conocida como potencia y el punto de apoyo. Veamos dónde se ubican estos tres puntos en dos de las máquinas simples de mi bicicleta el freno y el polipasto ¿Te animas a identificar las máquinas simples de una máquina compleja de tu hogar? ¿Podrías identificar los tres puntos que identificamos en las máquinas simples de mi bicicleta? ¡Hasta pronto! Chao, chao Bueno, muchas gracias por esa explicación Bueno, qué interesante porque muchos en casa tenemos máquinas simples y máquinas complejas también que es la que estamos estudiando y vamos a ver si logramos en la bicicleta de este amigo identificar en las tres máquinas simples que conforman y que están constituidas dentro de la misma máquina compleja que es la bicicleta a ver si logramos identificar lo que hemos estudiado puntos de apoyo aquí están vamos a identificar punto de apoyo potencia y resistencia ¿listo? Entonces vamos a ver la primera máquina simple que está aquí él nos explicaba que podía estar que está conformada por una por una rueda dentada aquí está la cadena otra rueda dentada que se llaman engranajes pero en su conjunto la unión de los engranajes y las cadenas eso tiene un nombre y eso lo encontramos nosotros en los diferentes tipos de máquinas simples por aquí están voy a mirarlos a ver si lo recuerdan entonces aquí hemos estudiado máquinas simples el torno los engranajes las poleas los tipos de poleas los polipasto entonces ¿qué tienen los polipastos? son cuerdas que unen diferentes tipos de de engranajes a su vez y permiten esa movilidad facilitan y amplifican la fuerza entonces vámonos al recurso a ver si esto sería un polipasto todo en su conjunto no estamos hablando solamente de los engranajes sino toda esta máquina simple que utiliza la bicicleta que mantiene en movimiento la cadena todo eso son polipasto muy bien vamos entonces ahora al segunda máquina simple que tiene la bicicleta este sistema que permite precisamente detener la bicicleta a través de una máquina simple que utiliza una cuerda a la cual ejercemos presión pero inmediatamente ella se detiene y es lo que conocemos como el freno en la bicicleta ¿cierto? esto es un tipo de polea un tipo de polea entonces yo la ejecuto con el movimiento de mi mano y por acá tenemos un otro tipo de máquina simple recuerdan vamos a mirarla se parece mucho a esta ¿no? al torno o cabrestante entonces acá tendríamos el pedal que sería una versión del torno o cabrestante como máquina simple bueno ya tenemos tres máquinas simples que están dentro de mi bicicleta que es mi máquina compleja ahora vamos a buscar puntos de apoyo recuerde que el punto de apoyo es exactamente el lugar en donde se ubica el equilibrio de las fuerzas entonces miremos dentro de la dentro del polipasto y los dos engranajes uno de los dos engranajes es el punto sobre el cual se ejerce el equilibrio entre las fuerzas que lo que lo soportan pensaría que el punto de apoyo tendría que ser este el más pequeño mientras que el más grande lo que tendría que hacer es darle amplificar por lo tanto da potencia dar la resistencia dar la resistencia y lo que hace la cadena es potenciar esa fuerza bien vamos a buscar el punto de apoyo en el freno entonces punto de apoyo dentro de la polea el que hace resistencia sería el soporte del freno él hace la resistencia y tenemos quien genera potencia potencia estaría aquí ubicado dentro del sistema del freno y vámonos al pedal entonces busquemos quien hace quien es el que fortalece quien mantiene quien mantiene la resistencia entonces aquí sería el punto de apoyo que es donde está el equilibrio entre los dos las dos partes del pedal este sería el que hace la resistencia todo este palito del pedal hace la resistencia resiste la fuerza del el peso del pie y la pierna para avanzar y finalmente tendríamos el que potencia completamente el movimiento perfecto entonces hemos ubicado en las máquinas simples de la bicicleta los tres puntos y hemos identificado el nombre de cada una de ellas vámonos entonces a la evidencia que vamos a hacer en nuestro ejercicio de evidencia entonces vamos a contestar de acuerdo a la información que trabajamos sobre máquinas compuestas vamos a observar en este momento les pongo cuatro imágenes un molino de viento una bicicleta esta es una perforadora de petróleo una perforadora de suelo una bomba para extraer petróleo y un tren ¿qué clases de componentes tienen un número voy a parar un número uno dos tres y cuatro ¿qué clase de componentes pueden integrar las máquinas compuestas que están presentes? entonces ¿qué voy a hacer? yo ya conozco las máquinas simples que estudiamos que están acá arriba ocho máquinas simples mira está el número ocho de esas ocho ¿cuántos de esos máquinas simples estarían metidas dentro de estas máquinas compuestas? ¿cuántas se integran? entonces yo me vengo para aquí número uno el molino del viento bueno yo creo que el molino de viento necesitaría las siguientes máquinas simples para funcionar molino de viento es como un ventilador hagamos un ejercicio análogo representándolo que lo que hace son unas astas que giran permanentemente pero pues estas giran con la fuerza del aire y el ventilador gira con la fuerza eléctrica bien pero entonces aquí vámonos ¿cuántas máquinas simples requeriría para que este molino funcione? entonces las escribes aquí seguidito en los renglones separados con comas y segunda pregunta OV ¿qué tipo operador energético o mecánico posee cada una? pero que son operadores energéticos o mecánicos ¿se acuerdan acá? miren los operadores operadores energéticos son todos los que requieren una batería la misma electricidad ¿sí? si funciona por electricidad si funciona por le funciona por el uso de una misma batería ¿sí? o si por ejemplo si requiere de una sustancia adicional para que funcione ¿sí? o si es mecánico porque funciona sin necesidad de ninguna sustancia adicional que le permita el movimiento ¿sí? en la bicicleta nos hablaban precisamente la bicicleta la fuerza dependía de las piernas ¿cierto? por lo tanto no necesitamos ningún operador energético adicional no necesitamos ni gas EPM ni petróleo ni carbón ni luz eléctrica ni pilas ningún operador energético necesitamos solo el operador que funciona de nuestro mismo cuerpo que es mecánico entonces los operadores mecánicos dependen del mismo cuerpo la misma naturaleza el viento el agua ¿sí? pero los operadores energéticos requieren del funcionamiento eléctrico una batería una sustancia combustible bien bien entonces vamos a identificar qué tipo de operadores energéticos o operadores mecánicos posee cada uno entonces yo miro bueno el molino ¿cómo se mueve? ¿de dónde? ¿cuál es la energía? ¿de dónde obtiene la energía para moverse? ah sí ya sé dónde la obtiene entonces como la obtiene del viento ¿eso es un operador energético o es mecánico? bien y así sucesivamente sigo con la bicicleta primera pregunta ¿qué clase de componentes se integra en la bicicleta? aquí ya les habían soplado algunos en el ejercicio que hicimos ahorita y ve qué tipo de operador energético requiere ¿será energético o será mecánico? en la extractora de petróleo ¿qué tipo de operador será energético o mecánico? ¿qué componentes tendrán? y así sucesivamente cada respuesta la vas a colocar en este cuadrito no te puedes pasar de ese cuadrito ¿sí? las respuestas son muy cortas no tienes que explicarme nada simplemente colocar A las máquinas simples que contiene y B el tipo operador ¿bien? ese es todo el ejercicio de evidencia me lo vas a presentar cada puntico vale 25 puntos 25 25 25 25 25 para que completes los 100 puntos de tu evidencia final listo mis niños entonces espero que les haya quedado claro este ejercicio quedaré muy atenta al envío de sus evidencias finalizando esta videoclase un abrazo y la semana entrante estaré muy pendiente para recibir sus proyectos finales de Scratch los cuales imagino que ya están trabajando como evidencia final o síntesis que se cierra el próximo jueves de la semana 13 y de la misma manera pues ya en el transcurso del mismo jueves de la semana 12 que espero que estén viendo esta clase tendrán ya lista también la evidencia para el estándar 6 que es la producción de su proyecto de máquina simple un abrazo cuídenseme mucho y nos vemos pronto en nuestra próxima videoclase para el tercer trimestre cuídense mucho adiós